7 minutos y nos da mucho gusto saludar esta mañana como todos los miércoles miércoles amarillos vienes estrenando un amarillo más intenso buenos días si es más intenso buenos días pero no no vengo estrenando me la regalaron en mi cumpleaños es que es difícil distinguir la totalidad exactamente pero todavía está está en muy buen estado pues que nos dices del whatsapp algunos teléfonos ya no lo van a poder utilizar cada año por lo menos hacen una depuración de los teléfonos más antiguos para ya no tener que estarle dando soporte y poder actualizar la aplicación y que haga cosas más novedosas y a partir del 2 de febrero del año 2020 es decir aproximadamente en ocho meses va a haber una serie de teléfonos que ya no van a poder utilizar este servicio de mensajería que la verdad no son muchos y no creo que afecte a gran parte pues no te creas hay personas que yo conozco que todavía tienen este blackberry de las primeras no pues eso sí ya ya esos ya se quedaron desde hace tiempo sin sin whatsapp esto va a afectar directamente a todos los equipos que tienen un sistema operativo android 2.3.7 y los iphones con ios 7 esto quiere decir que si el teléfono tiene más o menos seis años eso es lo que es importante yo te iba a preguntar para que nos hables en español porque eso apenas tú no entiendes es decir si el teléfono es de dos mil trece vamos a ponerlo si para una de sistemas operativos si un teléfono que salió en dos mil trece para la fecha porque luego a lo mejor alguien puede decir yo lo compré ayer bueno sí pero si es del año dos mil trece el equipo pues ya no va a funcionar o sea equipos de dos mil trece en adelante ya no van a funcionar unos de los principios de los que más hay son estos de los que más podían causar alarma eran los windows phone que la verdad dejaron de venderlos en dos mil catorce y todos los que eran nokia porque microsoft se quedó con nokia bueno lo compró ya ahora tienen android 5 6 7 8 y 9 entonces no van a tener problema con con lo de whatsapp los windows phone que ya tienen android entonces básicamente es eso es un es un número yo creo muy reducido porque busqué algunos datos de por lo menos en méxico de qué tanto tiempo renuevan los mexicanos sus celulares y cada dos años cuando mucho lo cambian a pesar de que no tenemos una economía yo no puedo creer una economía muy estable pero el celular lo cambian ya sea porque se les rompió porque se les perdió o porque simplemente están tan caros los celulares y algunos modelos que incluso salen carísimo repararlos también exactamente aquí dice yo tengo un lg desde hace cinco años pero no sé qué modelo es bueno pues ahí anda donde estén ajustes acerca del teléfono cualquier equipo android le picas ajustes y hasta abajo dice acerca de este dispositivo y ahí te dice qué sistema operativo tiene pero bueno si es si es dos mil catorce o dos mil quince su teléfono a lo mejor lo puede actualizar a android tres cuatro o cinco bien dice los huawei que les va a perjudicar esto en las aplicaciones gringas nada lo cierto es que nada y algunos por ejemplo un equipo que tú compras en una operadora telefónica reconocida vamos vamos a cualquier tienda de celulares de adevis en méxico a los centros de servicios que es bien establecida porque luego también hay unos localitos en los mercados que tienen el logotipo de todas las empresas celulares y no son entonces una recomendación si van a comprar un celular de cualquier marca pero principalmente huawei vayan al centro de servicio estos que están en los centros comerciales grandotes y bien ubicados de la marca que sea pero oficial exactamente que es un centro de servicio oficial un centro de atención a clientes perdón entonces todos los teléfonos huawei que vendan cualquiera de estas marcas no tienen problema no van a tener problema porque porque están respaldados tanto por la marca como por huawei ya nos queda menos de un minuto dice algo le pasó a mi teléfono se adelantó ayer la hora es un samsung qué pasa me estaba platicando ahorita manuela cebes que hubo un a ti también se hizo viral algo de los de los apple watch con razón llegaste a las tres de la mañana estaban cambiando las horas se estaban cambiando las horas de los apple watch y bueno se cambian porque son codependientes de los celulares algo pasó en la red celular se les movió ahí algún chip yo creo que ya lo arreglaron pero pues si a mucha gente le pudo haber movido la hora de despertarse eso es qué puedo hacer con los archivos de whatsapp son demasiados y se me están provocando problemas de velocidad en mi teléfono salgas el grupo no no es cierto este grupo que manda si videos todos los días entonces es una la otra es que lo estamos haciendo ahorita calando con un teléfono que está aquí es hay que ir a donde dice ajustes después configuración uso de datos y almacenamiento y ahí va a desplegar una lista de las conversaciones más pesadas desde la que tiene más imágenes o videos hasta la que tiene menos y ahí puede ver cuál borrar esto a nuestros amigos de youtube lo van a poder ver ahí en el video perfecto tienes varias preguntas pero no tenemos ya tiempo no hay tiempo pero que me las manden whatsapp por favor envíenlos cualquier mensaje cualquier pregunta ya saben que no nos cobres miércoles es gratis absolutamente toda la asesoría es gratis con Juan de Ávila seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve muy bien seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve ahí yo voy a reenviarle algunas preguntas pero ahí escríbanle a su whatsapp muchas gracias Juan gracias a ti Víctor y al público que nos hace el amable favor de escucharnos gracias que te vaya bien una pausa gracias a ti Víctor y a ti Víctor y a ti Víctor y a ti Víctor nos vemos en el próximo episodio y a ti Víctor y además de ver lo que nosotra conozca conozca hoy vamos y